Y es que ya sabe que está buena, le gusta pantalla, sabe que me muero por ella, pero lo hace de mata. Y es que ya sabe que está buena, le gusta pantalla, y es que ya sabe que me muero por ella, pero lo hace de mata. Sigue bailando y me seduce, pero no suelta na. Me dice que si quiero de eso me lo tengo que ganar. Tuve que visitarla como tres meses, solamente para que dejara que la bese. Me dice que no es virgen para que le ruegue y le reese, que solamente le da a que se lo merece. Me puse una percha al estilo James Bond, esperando una noche de acción. En mi maleta de munición hay una caja de condón, con tal de que se cumpla la misión. Y es que no aguanto más, yo quiero más desde ahí. A propósito estas flores, nenas, son pa' ti. Una oportunidad y vamos a ser felices. Date cariño al mismo ritmo de este beat, 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 beat. Mami al ritmo de este beat, beat, beat. Dale, ponte suelta, pégate aquí que como te voy a sentir hoy, más nunca te voy a sentir. Mami al ritmo de este beat, beat, beat. Mami al ritmo de este beat, beat, beat. Dale, ponte suelta, pégate aquí que como te voy a sentir hoy, más nunca te voy a sentir. Ella me seduce así porque sabe cómo luce. Yo gozo el ritmo pa' que esa chica abuse. El sudor le brilla con el efecto de las luces. Ella está haciendo que los cables se me crucen. En pura maldad, maldad de la pura. Se parte más que Shakira bailando la tortura. Me tortura con ese movimiento de cintura. Tata, 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 sabe que está bien dura. Ella sabe que está buena, le gusta pantalla. Sabe que me muero por ella, pero lo hace de matar. Sigue bailando y me seduce, pero no suelta na', no suelta. Me dice que si quiero de eso, me lo tengo que ganar. Y es que no aguanto más, yo quiero más de ti. A propósito, estas flores, nenas, son pa' ti. Una oportunidad y vamos a ser feliz. Date cariño al mismo ritmo de este beat, 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 beat. Mami, al ritmo de este beat, beat, beat. Dale, ponte suelta, pégate aquí que como te voy a sentir hoy, más nunca te voy a sentir. Mami, al ritmo de este beat, beat, beat. Mami, al ritmo de este beat, beat, beat. Dale, ponte suelta, pégate aquí que como te voy a sentir hoy, más nunca te voy a sentir. Mami, al ritmo de este beat, este es el Golden, Golden Gun, el Chano. Ya tú sabes con quién siempre ando yo. DJ Yoko, dándole esquilo, el de las notas musicarias. Mami, al ritmo de este beat, 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 beat. Quilates Records, record, record, record. Quilaforce, simplemente estamos haciendo que la envidia comente. 24 Relates Records. 24 Relates Records. 24 Quilates Records. Records. Rekord. 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 Rekord.